El pasado lunes se conoció la noticia de que San Gil tiene dos nuevos casos de COVID-19, contagios locales que fueron confirmados por el Secretario de Salud Departamental, quien aseguró que se trata de un joven de 21 años de edad y una mujer de 34 años que se encuentran en aislamiento en sus hogares. La Subsecretaria de Salud del municipio explica cuál es el procedimiento desde la administración local. Tenemos que hacer el seguimiento permanente para estar vigilantes en la sintomatología que puedan llegar a presentar y poder ofrecer un apoyo oportuno en el momento que lleguen a requerirlo. También para poderles indicar en el momento en que ya hayan superado la enfermedad para que puedan rehacer sus actividades normales, indicarle todos los protocolos que deben seguir a partir del momento, hacer el cerco epidemiológico que indica buscar todos los contactos estrechos que hayan podido tener los positivos, ponerlos en aislamiento, hacer las pruebas pertinentes y realizar, digamos, eso es como una especie de toma que se hace en los sectores donde ellos residen. El llamado es al respeto y la tolerancia con las personas que lamentablemente están contagiadas, además de continuar y reforzar las medidas de bioseguridad y el cuidado personal. Recordar que este es un virus de muy fácil contagio y que puede poner en peligro la vida de nuestros seres queridos y la propia. La reacción indicada es tener en cuenta la tolerancia, ser muy humanos con la situación, nadie quiere contagiarse, nadie se contagia por gusto. Si bien es cierto, muchas personas no observan las medidas de bioseguridad que deben tener, no es porque se quieran contagiar, no es agradable para la persona tener el virus, lo importante pues es evitar pues el contacto con esta persona de cualquier manera y observar las medidas de bioseguridad en cada una de las residencias, lavarnos las manos cada dos horas, no tocarnos ojos, nariz y boca, utilizar el tapabocas permanente cuando salimos, estar desinfectándonos las manos, observar los protocolos de ingreso y salida de nuestros hogares, básicamente esas son las condiciones que debemos tener en cuenta.